¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita y pues bueno, obviamente también un pequeño combo estoy jugando con Dahlia y estoy vinculado precisamente con lo que es el personaje de Runway, que ya sabemos que pues bueno, su pasiva de Runway es que podemos traer dos armas principales y la verdad es de que pues bueno, esto de Dahlia señores, esto de vincularte con Runway, sinceramente está súper buenardo, siempre y cuando tengas obviamente más armas, obviamente maestría nivel 5 en este caso yo traigo lo que es el arma de Chak y me pongo también lo que es el arma de Seeker, en este caso lo que es el rifle semiautomático lo cual pues bueno, está súper buenardo ya que tienes para combates a corta distancia y a larga distancia, así es de que pues bueno, no es de las mejores partidas de una vez se los comento, no es de las mejores partidas, pero la verdad de alguna manera pues bueno, siento que es un muy buen combo y les traigo esta partida más que nada porque es demasiado complicado estar esperando a que alguien agarre a la Runway para poder agarrar a Dahlia y pues bueno, vincularme con ella, y las pocas veces que lo intenté me ganaban a los dos, entonces pues bueno, les traigo esta partidita que fue pues bueno una de las pocas que pude vincularme ya sea bien con la vieja sabrosa, así de que espero que les guste, espero que lo disfruten y pues bueno, por lo menos tenemos un súper combazo precisamente con Dahlia y Runway señores así de que espero que les guste, que les agrade y sobre todo que dejen ese like todo Raycolino que ya saben que se agradece un montonazo, cuídense mucho, pasenla chido, yo me despido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo en un nuevo gameplay videíto directito, así de que besito en su nalguita derecha y nos vemos hasta la próxima, let's go team vale chicos, pues bueno señores, vamos a ver que tal sale la partidilla estamos vinculados precisamente con lo que es la vieja sabrosa así es de que espero que salga una buena partida, sinceramente sinceramente espero que salga una buena partiduca oh, me cago en todo me cago en todo no puede ser brother a ver, vamos a ver otra vez a este pinche a ver ok vale, perfecto, para que lo reanimen ok, a ver vamos a ver ok hop pues no, ni granada no les hizo ni cosquillas wey, nada más wey vale, vamos por acá de este lado vale, ahí tenemos ahí un compi a ver si no lo bajan pues no, no lo bajaron ah, es la vieja sabrosa, creo, no ah, no uy, la vieja ay, no, pero ya la remataron a la vieja sabrosa, confes ok pues no no mames que disparo le dieron que disparo le dio ahí ay, no es cierto alguien me va a reanimar ok, gracias crack vale, perfecto chicos a ver me sorprende si ya lo vi mira vale, perfecto oh ay, 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 ay que carajos pasó ahí, wey no hay peda vale, nos vamos nos vamos vale, mataron a este compi y pues no tenemos a nadie ahí, vale perfecto ok ok, vas a subir pues parece que y me lo quitan, wey y me lo quitan oh oh shit oh my god no, ma, wey que buena salvada me hizo ese, wey oh shit no, wey que pinches jaladas confis la neta, wey no, wey no, ma, wey la neta se mamó, wey, eh muy bien ok ok oh, demonios ok ok el compi se quedó, creo que a un tiro vale, perfecto perfecto señores muy bien oh shit ay wey, porque hacen lo de su pinche humo, wey no me no, wey no, wey, no más se tarda muchísimo, cracks muchísimo se tarda en cambiar en cambiar de arma, wey en colocársela y bueno ay, bueno oh no puede ser no puede ser no puede ser vale, 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 vale yo creo que creo que mejor me voy a ir por acá de este lado no, wey me lo quito men no puede ser crack vale, 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 vale vamos por acá ok ok hay alguien ahí campeando vale, perfecto ay, wey no mames, wey vale alguien va a saltar alguien va a saltar vale, vale perfecto uff demonios wey gracias crack ok ok vale vale, a ver vamos a intentar ir por acá de este lado que parece que allá tiene el compi vale, ya lo eliminó muy bien pues bueno 11 kills señores y la verdad es de que sinceramente me encanta así si utilizaría a Dalia señores la verdad chicos así si utilizaría a Dalia así es de que pues bueno confins hasta aquí el videito del día de hoy señores por lo menos bueno yo sé que no es no fue de las mejores partidas yo lo sé yo sé que no fue de las mejores partidas pero de alguna manera quería mostrarles o quería pues darles una idea de poder tener un mejor combo jugando obviamente con lo que es Dalia y la vieja sabrosa así es de que pues bueno señores espero que les haya gustado que pues bueno por lo menos les haya servido el gameplay ya saben opiniones y comentarios aquí abajo señores así de que pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y ole confin muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team y nos vemos y nos vemos y nos vemos